El Ministerio Público presentó un recurso de revocatoria ante el dictamen de rechazo de causa por parte de las autoridades judiciales en el proceso iniciado en contra del exalcalde Oscar Montes Barzón por el supuesto delito de uso indebido de bienes del Estado en el caso Spacanela. Ahora él mismo se reinstalará en la etapa preparatoria en la que se habría congelado anteriormente. Se ha emitido una resolución revocatoria por parte de mi autoridad dentro de este proceso al rechazo emitido de primera instancia, pues luego del análisis de toda la documentación nosotros debemos leer absolutamente todo, se evidencia que hay falta de actividad investigativa. Nos faltaba el informe de la UIF, si no recuerdo mal, y algunas declaraciones que esto implica solamente la continuación de la causa en la etapa en la que está pero sí, es un proceso donde se está involucrando a varias personas. En otro tema, sobre un posible despalco al Banco Nacional de Bolivia el fiscal informó que ya se están realizando las investigaciones pertinentes. Sin embargo, se reservó los datos de identidad de los posibles implicados. Extraoficialmente se conoce que se trataría de una sola persona que habría logrado extraer más de un millón de dólares de la entidad bancaria. Inmediatamente se ha dispuesto un equipo de cinco fiscales, a las cinco de la tarde, ya formalmente, y se ha dispuesto y requerido a la autoridad judicial la reserva de actuaciones por el lapso de diez días, por lo que no es posible que en este momento demos ningún tipo de información. Esto obviamente no sólo para resguardar los intereses propios de las partes, sino la complejidad que tiene una investigación de este calibre. Están investigándose estafa, legitimación de ganancias y falsedad.